Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paukar, Desarrollo de Mercado para América Latina. Y hoy día vamos a hablar sobre sistemas inalámbricos para iglesias. Sistemas inalámbricos para iglesias porque muchas veces tenemos ya sea el pastor o alguna banda que toca en la iglesia y que quiere tener un micrófono inalámbrico, un sistema inalámbrico. Pero no, a veces no necesariamente son técnicos de audio, a veces no necesariamente son ingenieros de audio. Entonces este webinario es para aquellos que estén interesados en un sistema inalámbrico para usar en una iglesia, ya sea para una banda de una iglesia o también para el mismo pastor. Si es que hay un pastor que quiere usar un micrófono inalámbrico. Entonces empecemos. Empezamos entonces por qué es un sistema inalámbrico. Un sistema inalámbrico primero que todo es, claro, un sistema que permite enviar una señal de audio de manera inalámbrica. Ya sea una guitarra, por ejemplo, o el mismo pastor, si quiere tener un micrófono que no tenga un cable. Hay diferentes micrófonos disponibles para el sistema inalámbrico. Puede ser un micrófono de mano, si es un micrófono que quiere tenerlo en la mano. Puede ser un micrófono de solapa, si quiere conectarlo directamente a la corbata o a la camisa. También hay micrófonos de diadema, que son los que se cuelgan alrededor de la cabeza con un brazo y el micrófono apuntado hacia la boca. O también puede ser un instrumento, un instrumento con una salida de audio. Ejemplo, un teclado o una guitarra, un bajo. O puede también ser un saxofón, por ejemplo, si tiene un micrófono de saxofón, yendo a un transmisor de cuerpo. Para poder transmitir esa señal de audio de manera inalámbrica. ¿Cuáles son los componentes entonces de un sistema inalámbrico? Estos serían los componentes básicos. Serían el micrófono, el micrófono es un transmisor, o en el caso de un micrófono de solapa, por ejemplo, el micrófono de solapa se conecta a un transmisor de cuerpo, un body pack. Entonces, el componente principal sería el transmisor. El transmisor tiene una antena. Esa antena va a llevar la radiofrecuencia. Esa es la señal que va a llegar al receptor, que vemos aquí en la derecha. Esa señal de radiofrecuencia, entonces, llega a la antena del receptor. El receptor desmodula esa señal para que el receptor ya pueda llevar esa señal de audio, sea a la mezcladora o al sistema de audio en general. Entonces, los principales componentes son el micrófono, transmisor, receptor, y las antenas del receptor y el transmisor. Estos serían los componentes básicos del sistema inalámbrico. Claro, hay otros accesorios, por ejemplo, antenas más profesionales o antenas de mejor captación. Esas las podemos ver un poquito más adelante. Hay diferentes tipos de transmisores. El que vamos a ver más seguido es el transmisor de mano, que lo vemos aquí a la derecha. Este sería, aparenta ser un micrófono como con cable, pero en verdad es un transmisor. Tiene el micrófono principal, que es la cápsula, que vemos en la parte de arriba. Muchos de los micrófonos tienen cápsulas intercambiables, pero algunos modelos no tienen cápsulas intercambiables. Eso es algo que vamos a ver un poquito más a continuación también. Pero entonces tenemos el micrófono, el micrófono de mano. El micrófono entonces transmite la señal al receptor. Si es que tenemos otros tipos de micrófonos, ejemplo, un micrófono de solapa o un instrumento o un micrófono de instrumento para conectar a un transmisor, se conectarían entonces al transmisor de cuerpo, al bodypack, que es el que vemos aquí en medio. El bodypack entonces puede aceptar la señal de un micrófono externo. Puede aceptar la señal de un micrófono de diadema, un micrófono de solapa. Todos estos se pueden conectar al bodypack. No al mismo tiempo, solo puede aceptar una conexión a la vez, pero esa conexión se puede conectar al bodypack para transmitir al receptor. Entonces esto nos deja saber qué tipo de micrófono inalámbrico queremos usar. Si queremos usar micrófono de mano, tenemos que comprar un sistema con un micrófono de mano. Si queremos usar un solapa o un diadema, entonces conectarlo a un bodypack. De receptores hay diferentes tipos también. Uno de los más comunes que vamos a ver es el receptor de mesa, como de la línea GLXD o de la línea BLX, que son receptores simples que se colocan sobre una mesa, no se pueden colocar dentro de un rack, por ejemplo. Si ya tenemos un equipo más profesional, como giras internacionales o giras en diferentes ciudades, entonces ya veríamos la opción de tener un receptor de rack. Hay diferentes receptores de rack también. La mayoría van a ser receptores de un solo canal, pero hay receptores también de dos canales. Serían receptores dobles o receptores de cuatro canales serían receptores cuádruples, que pueden aceptar hasta cuatro micrófonos a la vez. ¿Qué ventajas tiene entonces un sistema inalámbrico? Portabilidad, claro, permite movimientos libres sin restricción del tamaño del cable. A veces queremos caminar a través del escenario, queremos que el pastor camine de un lado a otro. Y a veces se restringe por el mismo cable, no puede caminar muy bien, o el mismo tamaño del cable no permite la libertad de movimiento. Un sistema inalámbrico, entonces permitiría mucha más libertad. Alta calidad de audio. También los sistemas de Shure se diseñan para tener la mejor calidad de audio posible. Conectividad y variedad de recursos y opciones. Hay diferentes modelos en el mercado. Vamos a ver algunos diferentes modelos de Shure, que tienen diferentes recursos, diferentes opciones. ¿Qué aplicación tienen los sistemas inalámbricos? Claro, sonido en vivo. Si es una banda, por ejemplo, de una iglesia que quiere tocar en vivo con micrófonos o micrófono de instrumento inalámbrico. Conciertos, televisoras y radios. Iglesias, claro, para el pastor, si el pastor quiere tener un sistema inalámbrico. Ambiente de sonido instalado. Y hay diferentes opciones, desde el amateur hasta el profesional. Desde el principiante hasta el profesional. Una cosa que considerar también en saber los diferentes modelos que tiene Shure, por ejemplo, en cómo escoger los diferentes modelos, sería qué distancia de operación queremos tener con el sistema. Y aquí una pequeña explicación. Depende, claro, de cuánto ruido de piso de radiofrecuencia hay en el ambiente. Y esto depende de cada ambiente donde se está usando el sistema inalámbrico. Hay ambientes, por ejemplo, que pueden tener muy bajo ruido de piso de radiofrecuencia. Con un sistema muy profesional podemos lograr un rango de operación de 150 metros, que es muy largo desde el micrófono hasta el receptor. Sin embargo, hoy en día hay ciudades donde la radiofrecuencia está un poquito más congestionada. Y esto nos puede subir el ruido de piso de radiofrecuencia. Si el ruido de piso de radiofrecuencia sube, tenemos nuestro micrófono, la frecuencia de nuestro micrófono sobre un ruido de piso un poco alto. Eso nos puede cortar la distancia. Y si es que colocamos el micrófono, la frecuencia del micrófono, sobre un ruido de piso muy alto de radiofrecuencia, eso ya nos puede acortar mucho la señal. Ejemplo, si vemos aquí el ejemplo de la derecha, vemos que tenemos una frecuencia de micrófono colocada sobre una señal muy fuerte de radiofrecuencia. Eso nos puede cortar la distancia a 3 metros, más o menos. Entonces hay que tener esa consideración. Porque equipos que son de menos calidad, si el espectro de radiofrecuencia está muy congestionado en nuestra ubicación y tenemos un equipo de menos calidad, eso nos puede afectar la distancia. Y podemos tener menos distancia aún. Equipos más profesionales ya pueden funcionar un poco mejor sobre un espectro de radiofrecuencia más congestionado. Eso lo vamos a ver un poquito más a continuación también. Pero algo que tener en mente antes de escoger el sistema inalámbrico. ¿Cuál sistema elegir entonces? Algunas preguntas que preguntarnos a nosotros mismos antes de considerar qué tipo de sistema inalámbrico queremos conseguir. Principalmente, ¿dónde lo vamos a usar? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es el local? ¿Qué ciudad estamos? ¿Qué distancia queremos lograr del transmisor al receptor? Esto es lo que estábamos diciendo de saber qué tipo de espectro de radiofrecuencia estamos usando. La mejor manera que podemos saber eso es consultando con el distribuidor autorizado de Shure en nuestro país. Si no conocen el distribuidor autorizado de Shure en su país, pueden preguntar en el espacio de preguntas y yo los puedo contestar a través de e-mail, por ejemplo. Pero, entonces, ¿en qué ciudades, qué países se va a usar? Y esto principalmente porque cada ciudad, cada país va a tener un espectro de radiofrecuencia diferente y eso nos puede afectar qué tanta distancia podemos lograr con el sistema inalámbrico. Entonces, ese sería un muy buen punto que considerar antes de conseguir un sistema inalámbrico. Un segundo punto, ¿cuántas veces se va a usar? ¿Se va a usar por semana? ¿Se va a usar por mes? Eso porque si es que el sistema se va a usar, por ejemplo, cada día, entonces podemos dar consideración a usar un sistema inalámbrico con batería recargable. Y esto es porque esto nos va a ahorrar muchísimo costo a largo plazo, especialmente con baterías AA, para que no estemos comprando baterías AA cada día o cada semana, estemos comprando baterías AA. Si usamos un sistema con baterías recargables, eso nos va a ahorrar ese dinero y también nos va a permitir conservar el medio ambiente. Así no tenemos que estar tirando las baterías AA, estar echándolas a la basura cada día, cada semana. Ahí podemos usar baterías recargables, mucho ahorro de dinero en baterías AA y mucho ahorro en el medio ambiente. ¿Qué tipo de aplicación? ¿Cómo se va a usar el sistema inalámbrico? ¿Se va a usar para el pastor solamente o se va a usar para la banda y la iglesia? Así tenemos diferentes consideraciones para saber qué tipo de sistema inalámbrico usar. ¿Qué cadena de audio tenemos? Si es una cadena de audio muy básica o si es una cadena de audio más complicada, donde por ejemplo necesitamos tener opciones flexibles de qué tipo de conector usamos, XLR o cuarto de pulgada o inclusive audio Dante, que es audio digital, que lo vamos a ver un poco más adelante también. ¿Y visión de futuro? ¿Qué visión de futuro tenemos? ¿Se va a usar un solo sistema inalámbrico de aquí a 10 años? ¿O tenemos planeado comprar un sistema inalámbrico hoy, pero puede ser que más adelante, 5 años, tengamos que comprar 6 más o 10 más o 20 más sistemas inalámbricos? Entonces tener una visión del futuro, saber qué sistema vamos a necesitar. Si es que necesitamos usar más canales de audio más adelante, más canales inalámbricos, más micrófonos inalámbricos, entonces considerar usar un sistema digital, porque el sistema digital nos va a dar más eficiencia en el espectro de radiofrecuencia. Si queremos usar muchos micrófonos inalámbricos en un espectro, donde el espectro de RF está un poco más congestionado, entonces considerar un sistema digital, porque el sistema digital va a ser un poco más eficiente en lo que es el espectro de radiofrecuencia. Muy bien. Veamos entonces, una de las primeras opciones es el inalámbrico análogo, o el inalámbrico analógico. ¿Qué significa eso? Yo creo que el inalámbrico analógico no es como el audio analógico, audio digital. El inalámbrico analógico nos va a dar buen rendimiento, pero no puede ser que si tenemos que usar muchísimos micrófonos inalámbricos en un solo local, el micrófono analógico puede ser que no sea buena opción. Aquí, por ejemplo, vemos el sistema BLX. El sistema BLX es un nivel entrada, es el nivel más básico que ofrece Shure. Y aunque es el nivel más básico, es el nivel de entrada, aún tiene muy buena calidad de audio, pero vamos a ver que tiene algunas funciones que otras líneas puede ser que ofrezcan más flexibilidad. Ejemplo, este sistema es completamente analógico, utiliza audio analógico, y radiofrecuencia utiliza una transmisión analógica, que significa que el sistema analógico va a ocupar un poquito más espacio en el espectro de radiofrecuencia. Entonces, si estamos en una ciudad o estamos en un ambiente donde está muy copado de radiofrecuencia, el sistema BLX puede ser que no sea la mejor opción. Pero veamos entonces, en un espectro de radiofrecuencia muy óptimo, que no esté muy congestionado, se puede usar hasta 12 transmisores simultáneos, por ejemplo, opera en la banda UHF, y opera con la potencia de transmisión de 10 miliwatts, que no es una potencia muy alta, sin embargo, se puede lograr buena distancia, con tal que tengamos un buen espectro de radiofrecuencia, que no esté muy congestionado, y también que tengamos una buena línea de vista entre el receptor y el transmisor. Esta es una regla básica de radiofrecuencia, que si tenemos el transmisor, el micrófono, con buena línea de vista a las antenas del receptor, eso podemos lograr buena comunicación. Con el sistema BLX solo podemos utilizar baterías AA, no tiene la opción de baterías recargables, entonces, si el sistema BLX se va a usar cada día, por ejemplo, puede ser que nos cueste mucho a largo plazo comprar muchas baterías AA. Sin embargo, con dos baterías AA, el sistema puede durar hasta 14 horas. Tiene diferentes opciones de receptor, por ejemplo, vemos el receptor básico, el BLX4, en la parte de arriba, que es un receptor con embalaje de plástico, tiene las antenas internas, no tiene opción de colocar antenas externas. ¿Qué significa eso? Que si queremos aumentar la distancia con antenas separadas, no podemos conectar antenas separadas al receptor básico BLX4. Tenemos que tener el receptor con buena línea de vista al transmisor. Tampoco el BLX4, el simple, no se puede poner en rack. Si queremos ponerlo en rack, tenemos la opción de receptor BLX4R, que es el segundo receptor que vemos aquí, que es un receptor más avanzado, se puede colocar en rack, tiene un display digital, mostrando el nivel de radiofrecuencia, el nivel de audio, y el grupo y canal que se está usando. El BLX4R, entonces, sería más para un equipo donde tenemos que usar un rack, donde se está usando en giras, por ejemplo, o se está llevando de ciudad a ciudad. Es una opción más avanzada. Y también el BLX4R, ya se le puede poner antenas externas. En la parte de abajo, vemos el receptor dual, que puede recibir dos micrófonos a la vez, el BLX88. Este receptor puede recibir dos micrófonos a la vez, pero no se puede colocar en rack, no se le puede colocar antenas externas, lleva un embalaje de plástico y las antenas internas. Aquí algunas opciones, por ejemplo, aquí dice para cantantes, pero puede ser también para un pastor que quiere un micrófono de mano. Los micrófonos de mano de BLX tienen la cápsula fija, la cápsula no se le puede cambiar el micrófono. Entonces, si queremos tener diferentes opciones de cápsulas, tendríamos que tener diferentes micrófonos BLX, con las diferentes cápsulas. Aquí algunos ejemplos. Está la cápsula PG58, que es una cápsula básica a nivel de entrada. Se usa para hablar, por ejemplo, discursos, pero no se recomienda para cantar, por ejemplo. SM58, cápsula básica, como el micrófono SM58, es un sonido más clásico para cantantes o para hablar también, para discursos, mejor calidad de sonido. Y beta 58A, que es una cápsula más avanzada, de mejor calidad de audio, nos va a dar mejor calidad de sonido. Y tiene también el patrón polar super cardioide, que es un enfoque un poco más apretado hacia la fuente de sonido. Y ahí vemos las diferentes opciones de receptor, el BLX-4 o el BLX-4R. Cualquiera de estos micrófonos BLX, estos serían los micrófonos BLX-2, con las diferentes cápsulas, se pueden usar con BLX-4 o BLX-4R. Para instrumentos, aquí algunas diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, vemos el body pack de BLX, que es el modelo BLX-1. BLX con el... En la izquierda vemos con el cable para conectar una guitarra o un bajo, el WA-302. Vienen los BLX en diferentes conjuntos, en diferentes combinaciones. Ejemplo, puede venir el sistema BLX con el body pack, el receptor y el cable para guitarra o bajo. O también puede venir en conjunto con el micrófono PGA-98H, que lo vemos aquí arriba, que es el micrófono para instrumentos, para usar con un saxofón, una trompeta. Tiene un gancho integrado. Se conecta al transmisor de cuerpo, al body pack BLX-1, y transmite al BLX-4. O la opción más avanzada, que es el Beta-98H-C. El PGA-98H es una versión económica basada en el Beta-98H-C. El Beta-98H-C tiene una calidad mejor y es buenísimo para instrumentos o para saxofón, trompeta, por ejemplo, flauta, traversa. Muy buena opción. Otras opciones, el micrófono de diadema. BLX puede venir en conjunto con el micrófono de diadema SM-35 o PGA-31. Y también opciones con micrófono de solapa. Miren, el micrófono de solapa con el transmisor de cuerpo y el receptor. El micrófono de solapa puede ser el CBL, por ejemplo, el WL-85 o el WL-93. Los micrófonos de solapa tienen diferente variedad de calidad para obtener diferentes resultados. Otra opción también, esta seguía más a teatro, pero también algún pastor puede ser que le guste esta opción. Bueno, este es el micrófono de diadema que es un poco más compacto, va sobre la oreja y tiene un brazo, una manga con el micrófono que es un poco más discreta, más delgada, más miniatura. Vienen diferentes colores, negro, blanco o también color de piel. Se conecta al transmisor de cuerpo y de ahí al receptor. Y este sería el micrófono MX-153. Otra opción también que puede ser útil también es el SM-31FH, que es un micrófono que está diseñado para gimnasia, para fitness, pero está diseñado para resistir sudor y humedad. Depende, claro, de la persona. Si la persona transpira mucho, puede ser que esta sea una buena opción. Un micrófono diseñado para aguantar sudor y humedad. Entonces aquí tenemos los diferentes conjuntos de BLX que se pueden encontrar en tiendas de música, por ejemplo, el micrófono con el micrófono de mano ya viene con el receptor también, o el micrófono de diadema con el receptor, o el micrófono de solapa con el transmisor de cuerpo y el receptor. Inalámbricos digitales, entonces la diferencia entre el analógico y el digital es de que el inalámbrico digital va a ahorrar un poquito más, va a ser más eficiente en el espectro de RF que un sistema analógico. El audio también va a ser digital, entonces va a ser un audio de muy buena calidad. ¿Por qué un inalámbrico digital? Nos va a dar mejor inmunidad a ruidos, más eficiencia en el espectro, vamos a tener más opciones de conectividad, más opciones de control también, eso lo voy a explicar en un momento. Voy a saltar un poquito esta parte, aquí vemos que es un poquito más eficiente en el espectro. En una comparación, si pudiéramos hacer una analogía, si tuviéramos una autopista de tres carriles, tenemos tres camiones, pueden entrar tres camiones fácilmente, pero si tenemos automóviles que son más pequeños, ahí pueden entrar más automóviles, pero si es una motocicleta que es aún más compacta todavía, pueden entrar más motocicletas, esa sería la diferencia entre un sistema analógico y un sistema digital. Veamos entonces las diferentes opciones de sistemas digitales, una buena opción sería el GLXD Advanced, que es una nueva línea de micrófonos inalámbricos digitales de Shure, esta línea utiliza un administrador de frecuencias que hace que en lugar de tener, si estamos utilizando por ejemplo 10 micrófonos inalámbricos, en lugar de tener que escanear cada uno, tener que buscar la mejor frecuencia, el administrador de frecuencias nos encuentra la mejor frecuencia disponible y las asigna a cada receptor conectado al administrador de frecuencias. El administrador de frecuencias entonces es como tener un distribuidor de antena, que sería como un splitter de antena para todos nuestros canales inalámbricos conectados. Para que nos encuentre la mejor frecuencia, no tengamos que buscar la frecuencia, es un sistema automanejable. Simplemente se enciende el administrador de frecuencias, detecta la mejor frecuencia disponible para todos los receptores y se las envía al receptor y al micrófono directamente. El GLXD Advanced también tiene un... Cada receptor de GLXD Advanced, el receptor es el GLXD4R, tiene un cargador de batería incorporado. Ya viene con la batería recargable. Entonces, este sistema incluye baterías recargables para no estar comprando baterías AA cada vez. El GLXD Advanced sí se puede usar hasta 9 micrófonos, 11 micrófonos en condiciones óptimas. O sea que si queremos usar más de 11 micrófonos, GLXD Advanced no sería la buena opción. GLXD Advanced es una muy buena opción, especialmente para iglesias, por ejemplo, donde no queremos tener un ingeniero que esté siempre coordinando frecuencias. Este es un sistema completamente automanejable. Es simplemente encender el administrador de frecuencias y ya todo está listo. El micrófono del pastor ya está listo. El micrófono de la banda, si estamos usando una banda, también están listos. Este es el nuevo receptor GLXD4R que viene con el cargador integrado. También se le puede separar la antena si queremos hacer eso. Si queremos colocar la antena en otra posición, más cerca al escenario, por ejemplo, y el receptor un poquito más alejado. Y es compatible con el administrador de frecuencias UA846Z2. ¿Cómo funciona entonces el sistema GLXD Advanced? Como estábamos diciendo, si conectamos los receptores al administrador de frecuencia, que lo vemos aquí arriba, el receptor del administrador en forma de rack, podemos conectar hasta seis receptores GLXD4R a la vez al administrador de frecuencias. Si queremos agregar más para lograr los 10 o 11 canales, podemos hacer cascada a un segundo administrador de frecuencias conectado al resto de los receptores. Pero digamos que tenemos seis receptores GLXD4R, todos conectados al administrador de frecuencias. Entonces tenemos la señal de antenas y también podemos conectar la alimentación de potencia. Así no tenemos que tener muchos adaptadores, por ejemplo, conectados al GLXD4R. Entonces conectamos las antenas y la electricidad al administrador de frecuencias, que lo vemos arriba. Simplemente encendemos el administrador y lo que hace es utilizamos antenas direccionales. Puedo usar también antenas omnidireccionales, las de media onda que vienen con el sistema. Estas son antenas de accesorio opcionales. Pero entonces el administrador de frecuencias escanea el ambiente RF para encontrar las mejores frecuencias y las asigna a cada receptor y también automáticamente envía esas nuevas frecuencias a los transmisores, a los transmisores de cuerpo o los transmisores de mano también. Entonces se actualizan automáticamente, es completamente automanejable. La siguiente línea, el segundo paso, sería el QLXD. QLXD es un muy buen sistema porque este ya es el sistema a nivel profesional, pero sería el sistema de entrada a nivel profesional digital de Shure. Tiene audio digital de muy buena calidad, 24 bits, 48 kHz, y cubre de 20 Hz a 20 kHz. Tiene un rango dinámico también de 120 dB, que es un muy buen rango dinámico también. Y esto es por ser un sistema completamente digital. Con QLXD ya podemos lograr muchos más micrófonos a la vez. Esto ya si quisiéramos usar 20, 30 micrófonos a la vez, ya podremos lograr eso con QLXD. También QLXD nos permite un rango de distancia un poquito mayor. Es un sistema mucho más profesional. Si queremos usar baterías recargables, el sistema QLXD puede usar las baterías SV900 de Shure, que son unas baterías recargables que duran muchísimo tiempo. Duran 8 a 10 horas dentro del transmisor, dependiendo de la potencia de transmisión. Y también pueden durar hasta miles de ciclos de carga a la vez, antes de empezar a perder la vida de la batería. No significa que después de cargarlo muchas veces va a dejar de funcionar, sino que a lo largo de los años va a empezar a perder poco a poco la vida de la batería, cuánta vida tiene, pero eso puede durar años. Tenemos, por ejemplo, una estación de televisión Televisa en México que utiliza las baterías SV900 y ha estado utilizando las mismas baterías desde hace como 10 años y no las ha tenido que cambiar para nada. Entonces pueden durar muchísimo tiempo en muchos usos, muchas cargas. QLXD también ofrece las cápsulas intercambiables. Los sistemas que hemos visto anteriormente, BLX, GLXD, no ofrecen las cápsulas intercambiables. QLXD sería el primer sistema profesional de Shure donde podemos cambiar la cápsula del micrófono de mano si queremos hacer eso. Podemos ponerle la cápsula SM58, Beta58, KSM8, KSM9, cualquier tipo de cápsula. Es todo metálico, está diseñado para resistir lo que es las giras internacionales, por ejemplo. Es muy durable. También tiene encriptación AS256 si queremos encriptar el audio para que nadie se ponga fuera con el sistema QLXD y pueda escuchar lo que el pastor está hablando, por ejemplo. También podemos colocar antenas externas al mismo receptor y también tenemos la conexión de red. Se puede usar con Wireless Workbench de Shure, por ejemplo, o un software como comandos de terceros también. El siguiente paso sería el sistema ULXD que también es un sistema digital. También es un sistema diseñado para durar mucho tiempo. Usa las baterías recargables de Shure, las SB900 también. Pero las ventajas de ULXD es de que con los receptores duales y de cuatro canales, este sí tiene receptor de dos canales o de cuatro canales si queremos usar muchísimos micrófonos también a la vez. Pero tenemos también ahora la conexión Dante. Dante es un protocolo digital donde podemos llevar la señal de audio con un cable Ethernet. Entonces, por ejemplo, si tenemos el receptor de cuatro canales, esos cuatro canales se pueden llevar a través de un cable Ethernet a una mezcladora digital. Y así tenemos los cuatro canales a través de solamente un cable Ethernet. Así nos ahorramos muchísimo más cableado. ULXD también ofrece un modo de alta densidad donde podemos tener hasta 100 canales simultáneos dentro de 13 MHz, que es un espacio muy pequeño de RF. Un canal de televisión, por ejemplo, ocupa 6 MHz. En modo de alta densidad podemos tener hasta 47 micrófonos ULXD dentro de esos 6 MHz. También ofrece cascada de antenas. Significa que podemos conectar antenas al receptor cuádruple, por ejemplo, y llevar esa cascada de antena a otro receptor. Y también tiene algunas ventajas como audio zooming, que es si es que queremos llevar en los cuatro canales a través de un solo canal, XLR, por ejemplo. Y diversidad de frecuencias. Si tenemos dos body packs para un micrófono de solapa, por ejemplo, así puede transmitir dos señales al receptor dual o al receptor cuádruple. ULXD es muy buen sistema especialmente para iglesias si es que queremos utilizar muchos micrófonos inalámbricos y también ahora ofrece algunas otras opciones. Aquí explicamos un poquito mejor el audio Dante. ¿Qué significa el audio Dante? Que no tiene QLXD, pero sí lo tiene ULXD. Aquí vemos, por ejemplo, ocho canales de audio. Aquí tenemos dos receptores ULXD4Q, que son los receptores cuádruples. Y aquí tenemos una mezcladora analógica. Si queremos conectar los cuatro canales de cada receptor, ahí tendríamos que tener cuatro cables XLR y cuatro cables XLR. El segundo receptor, ahí tenemos ocho cables XLR. Si usamos Dante, a comparación, ahí podemos llevar dos cables Ethernet de cada receptor y un solo cable Ethernet a la mezcladora que tiene una conexión Dante. Y así usamos tres cables Ethernet para los ocho canales de audio en lugar de usar los ocho cables XLR. Entonces ahí vemos que nos ahorramos muchísimo cuántos cables estamos usando. ULXD también tiene ahora nuevos transmisores, ULXD6 y ULXD8. Estos son nuevos transmisores. Entonces, por ejemplo, el ULXD6 es un micrófono de superficie. Si queremos, por ejemplo, que el pastor esté hablando y no queremos ver el micrófono, podemos colocar el micrófono de superficie sobre el podio, por ejemplo, o sobre el altar. Y así puede captar la voz del pastor. Este también funciona con baterías AA o la batería recargable de Shure SB900. Y es compatible con ambos ULXD y QLXD también. Entonces, si ya tenemos un sistema QLXD existente, podemos agregar el ULXD6 y usarlo con nuestro receptor QLXD. Y el ULXD8, que es una base, es un transmisor base para micrófonos con cuello de ganso. Si es que queremos, por ejemplo, tener un micrófono con cuello de ganso sobre el podio, por ejemplo, para que el pastor pueda hablar y no tener que utilizar cables. Este transmisor también acepta baterías AA o baterías SB900 de Shure. Y es compatible con ambos ULXD y QLXD. Por último, tenemos la línea más avanzada de Shure, que es el nuevo Accent Digital. Y esta es una línea nueva, completamente digital. Tiene receptores y transmisores de banda ancha. Eso que significa que el receptor puede captar de 470 a 636 MHz y el micrófono también puede transmitir entre 470 y 636 MHz. Esa es una sintonización muy amplia, especialmente para ambientes donde tenemos mucha congestión de RF. Podemos entonces usar muchas diferentes frecuencias si es que tenemos problemas en encontrar una frecuencia limpia. Tenemos mucha más flexibilidad en qué frecuencia podemos utilizar. Accent Digital también tiene un nuevo modo Quadversity donde podemos instalar cuatro antenas independientes al mismo receptor. Y así podemos alargar la distancia en que se puede usar el micrófono inalámbrico. Si queremos, por ejemplo, podemos poner dos antenas en el lado de atrás de la iglesia y dos antenas hacia el altar. Y así el pastor puede caminar por toda la iglesia con cuatro antenas cubriendo esa señal. Así puede caminar toda la iglesia sin perder la señal. Y también tiene algunas funciones como monitoreo Dante. Si tenemos, por ejemplo, una consola digital y queremos monitorear qué es lo que está pasando con la consola digital, podemos hacer eso a través de Accent Digital. Es una línea muy, muy avanzada. Esto sería ya, por ejemplo, para iglesias que son mucho más grandes como las mega iglesias o iglesias de mil personas o más, donde necesitamos tener muy buen rango de distancia y muy buena señal de RF que no tenga interrupciones o que no tenga fallas en la transmisión. Algunos accesorios también para las baterías recargables hay diferentes opciones de carga. Hay opciones, por ejemplo, para cargarlo dentro de un rack, cargadores de mesa, cargador dock conectable donde podemos conectar los micrófonos directamente ahí o colocar las baterías dentro del cargador o cargador de pared también si queremos recargar las baterías recargables. Distribuidores de antena también tenemos disponibles. Shure ofrece el UA844 más SWB que es un distribuidor de antena para hasta 5 receptores inalámbricos de micrófono inalámbrico y el UA845 UW que también puede alimentar la antena a 5 receptores de micrófono inalámbrico pero tiene la opción variable de bandas de frecuencia. Por ejemplo, puede cubrir VHF, UHF o también bandas como DECT que son unas bandas más más altas. Pero hay dos diferentes opciones que ofrece Shure para distribuir la señal de antenas. Y diferentes antenas también. Por ejemplo, la PA805 que es una antena direccional que es una antena pasiva buenísimo para por ejemplo usar con QLXD si tenemos por ejemplo más de 4 micrófonos QLXD a la vez podemos usar las antenas PA805 conectarlas a un distribuidor de antena y de ahí a los 5 receptores QLXD para que las antenas no estén muy cerca de la una y esto es porque si las antenas están muy juntas esto puede causar interferencia también. Entonces es una manera de eliminar el uso de tantas antenas usar dos antenas solamente para captar todos los micrófonos y así poder tener todo limpio más organizado y con menos chance de interferencia de RF. Tenemos también la antena helicoidal que es la HA8089 una antena omnidireccional la UA860SWB y una antena direccional activa la UA874WB que se utiliza para captar micrófonos para captar la recepción de micrófonos pero tiene un amplificador de señal incorporado para amplificar la señal a través del cable si es que tenemos que usar una tira de cable muy larga entre la antena y el receptor muy bien hemos llegado entonces al espacio de preguntas si tenemos alguna pregunta nos pueden preguntar ya vemos que hay algunas preguntas aquí nos preguntan si hay una grabación de esta sesión esta sesión si se está grabando se va a publicar en nuestro canal de youtube en youtube buscan sure en español y buscan el playlist seminarios web de sure y ahí va a estar disponible te voy a enviar un link a través de email también para que para que lo puedas acceder más tarde precios de los artículos mencionados no te podemos dar porque sure tiene distribución en cada país entonces el precio y disponibilidad depende mucho del país donde resides lo que te recomendaría es te voy a enviar un correo para preguntarte que en que país resides para saber que país donde puedes acudir para eso vamos a esperar un par de minutos más para ver si entran algunas más preguntas y también claro vale la pena recalcar que siempre estamos a la disposición de sure ahí pueden ver mi dirección de email en la parte baja de la pantalla paucarrillón bajo miguel arroba sure punto com para ver Nos preguntan, ¿a partir de cuánta distancia es recomendable utilizar una antena activa o amplificada? O sea, depende de qué tanta distancia necesitas cubrir y qué tanta distancia necesitas de la antena receptor. Ejemplo, hay veces en que no quieren que se vea el receptor al lado del escenario. Por ejemplo, quieren tener los receptores en una cabina de sonido más alejado del escenario o en este caso del altar o del púlpito. Entonces, ahí podemos poner antenas apuntadas hacia el área donde va a estar el pastor y llevar con cable hasta la cabina de sonido. Ahora, depende de qué tanta distancia necesitas. Hay cables, por ejemplo, que están calificados para 30 metros. En ese caso, los cables calificados de 30 metros no van a tener mucha pérdida. Sin embargo, si utilizas cables muy largos que no están calificados para eso, puedes utilizar un amplificador de señal. Lo que te recomendaría es, te voy a enviar también un enlace para ver un webinario que tenemos separado llamado Montaje y Uso de Antenas, que está grabado y eso explica un poquito más cómo montar y cómo usar antenas. ¿Qué temperatura o condición meteorológica donde trabajan los receptores mejor? No, no hay en verdad. Puede funcionar en cualquier ambiente, puede funcionar en cualquier temperatura. La temperatura no afecta cómo funciona o cómo se comunica el micrófono al receptor vía radiofrecuencia. Sí puede afectar, por ejemplo, si es que el micrófono mismo, si hay mucha humedad, se mete la humedad al micrófono. Claro, eso puede afectar, pero temperatura no afecta. ¿Qué es lo que hace que haya mucha interferencia en los micrófonos? Puede ser varias cosas. La primera cosa que recomendamos es apuntar las antenas al transmisor, que tengan buena línea de vista, que no hayan obstáculos entre el micrófono y las antenas de receptor. ¿Alguna opción económica para escaneo de frecuencias en el auditorio? Tener muchos sistemas inalámbricos. Depende de qué es lo que quieres lograr. Shure, por ejemplo, ofrece un analizador de espectro, que es el AXT600. Es en forma de rack y es muy, muy útil porque cubre de 470 a 900 MHz. Entonces, cubre todo el rango de frecuencia donde se utilizan sistemas inalámbricos. También hay, por ejemplo, diferentes escaneadores de espectro, como hay un analizador de espectro DTI. Hay también Rode y Schwartz. Esos son también algo costosos. Alguna otra opción es RF Explorer o WinRadio también. Nos preguntan si pueden hacer una pregunta sobre el receptor PG4. Pues sí, pueden hacer la pregunta. Aquí una pregunta que solo dice feedback con iglesias con eco. Eso es un tema muy subjetivo. Feedback ocurre, retroalimentación, acople. Ocurre cuando la señal del parlante, del altavoz, entra por el micrófono. Y esa señal va del micrófono al altavoz, del altavoz al micrófono, del micrófono al altavoz. Y así se crea un ciclo. Entonces, eso ocurre si es que tienes micrófonos que están muy cerca a los altavoces. O si el volumen de los altavoces es demasiado alto y está entrando por el micrófono. Lo mejor que puedes hacer es colocar los altavoces de una manera que están más alejados del micrófono. Puedes alzar los altavoces más alto o llevar los altavoces un poco más adelante del micrófono. Para que el micrófono no capte tanto la señal de los parlantes. También lo que puedes hacer es considerar usar un micrófono cardioide como el SM58 y apuntarlo hacia la fuente de sonido y no apuntarlo hacia los altavoces. ¿Hay algún material didáctico para poder elegir qué sistema debemos elegir según nuestras necesidades? Depende de la necesidad, claro. Depende de la aplicación. Lo mejor que puedes hacer es consultar con el distribuidor autorizado de tu país y ellos te pueden dar mejor asesoramiento en qué sistema inalámbrico utilizar. ¿Qué distancia debe haber entre antenas activas? Si se utilizan dos, ¿se pueden usar una de cada lado del escenario? Se pueden usar una de cada lado del escenario, pero eso también va a necesitar cables, cables largos. Entonces puede ser que tengas pérdida también en el cable. Sin embargo, ¿qué distancia pueden tener? Con antenas activas, más o menos un metro. Un metro de distancia entre cada una es lo más recomendable. Lo más recomendable es una longitud de onda, un ciclo de longitud de onda. Que depende, claro, de qué frecuencia estás utilizando, pero típicamente va a ser un metro, un poco menos. Entonces si las separas más o menos un metro, vas a estar bien. ¿Alguno de los micrófonos son versátiles? ¿Se pueden usar en un estudio de grabación como en vivo? No es muy común usar un micrófono inalámbrico en estudio de grabación, pero sí se puede usar. Definitivamente sí. Hay algunas personas y algunos técnicos que prefieren usar, no que prefieren, pero algunas veces usan un micrófono inalámbrico en un estudio de grabación. No es común. Y esto es porque el micrófono inalámbrico, por ejemplo, depende, claro, del gusto del ingeniero, pero a veces suelen preferir usar micrófono de cable por conveniencia para no tener que estar escaneando por una radiofrecuencia que esté disponible dentro del estudio, por ejemplo. Pero sí se puede usar. ¿Cuál es el sistema más utilizado o recomendado como estándar? Una vez más depende de qué aplicación, qué sitio, qué lugar, qué ciudad. Pero un sistema inalámbrico, claro, depende. Si no se necesita mucha distancia, es un lugar un poco más pequeño, es algo más principiante. PLX es muy buena opción. Si es algo más profesional, un ambiente donde se necesita un poco más de distancia, QLXD sería muy buena opción. Pero en verdad depende de cuál es la aplicación, cómo se puede usar, cómo se quiere usar. Depende de esos factores. ¿Cuál sería un ser completo, por ejemplo, para emplear 10 micrófonos inalámbricos? Depende. Si quieres usar 10 micrófonos inalámbricos, te podría recomendar la serie GLXD Advanced, que es completamente automanejable, así ya no tendrías que preocupar por sincronizar cada micrófono, por escanear la radiofrecuencia de cada micrófono, por ejemplo. Esa sería muy buena opción. Si quieres algo más profesional o algo donde vas a estar de gira por muchas ciudades, en muchos países, puedes usar ULXD o QLXD también. Del MX-153 se pueden usar 4 a la vez, sirve para canto. El MX-153 sí sirve para canto si lo quieren usar así. No es muy común, pero se puede usar. El MX-153 se tendría que conectar al transmisor de cuerpo, al bodypack. Entonces tendrían que ser 4 bodypacks separados y 4 receptores separados de cada línea. Puede ser BLXD, QLXD, GLXD Advanced. Depende, claro, de cómo lo quieres usar. Nos preguntan si pueden ver una repetición del webinario. De nuevo, este webinario se está grabando. Se va a publicar en nuestra página de YouTube. Te voy a enviar un enlace para esa página de YouTube. ¿Qué sistema se recomienda para un estadio? El mejor sistema disponible sería el Accent Digital. El cable para las antenas y receptores son especiales o pueden ser cables coaxiales comunes. Tienen que ser cables de 50 ohmios. Los cables comunes de video, por ejemplo, son de 75 ohmios. Y tienen que ser cables calificados para la distancia que quieres cubrir. Te voy a enviar también un enlace al webinario pregrabado que se llama Montaje y uso de antenas. Ahí explicamos mucho más sobre antenas y cables. ¿Qué sistema se recomienda para las antenas? ¿Autoactualización para QLXD y QLXD? Depende. Puede ser cada... Yo digo cada 3 a 6 meses. Sin embargo, a veces no es tan común como eso. Lo que recomiendo es... Hay una aplicación que se llama Sure Firmware Update Utility. Que la puedes descargar gratis en red. Y esa aplicación se autoactualiza. Cada vez que hay un firmware nuevo te avisa también. Periódicamente se hacen este tipo de seminarios cada viernes. Cada viernes a las 10 de la mañana hora de Miami. Aquí una pregunta que solo dice... ¿Puede más de un sistema GLXD Advanced, ejemplo, micrófonos y sistema de monitoreo? Con GLXD Advanced puedes lograr 9 micrófonos o 11 en condiciones óptimas. Y sistema de monitoreo también se pueden usar a la misma vez. Sistemas de monitoreo típicamente van a estar en otra banda de frecuencia. Entonces definitivamente puedes utilizar GLXD Advanced con sistema de monitoreo. Nos preguntan, ¿estos equipos pueden ser afectados por interferencia o feedback en espacios de gran altura? Interferencia es... O sea, si es que hay alguna interferencia de radiofrecuencia. Eso no tendría nada que ver con la altura del local. Eso tendría que ver, por ejemplo, con algún canal de televisión o canal de radio. O canales de comunicación, por ejemplo, que puedan interferir con la señal del micrófono. Eso no se afecta por la altura. Feedback, retroalimentación, acople. Eso de nuevo depende de cómo están situados los altavoces y el micrófono. Lo mejor que podemos recomendar ahí es ubicar los altavoces. Si se pueden alzar, alzarlos lo más alto posible. O empujarlos hacia adelante para que el micrófono no pueda captar el sonido de los altavoces. Y aquí una pregunta similar. Un sonidista que quiere microfonear un coro y siempre le piden más volumen y no le puede dar más volumen porque puede acoplar. Eso de nuevo depende de la posición de los altavoces y dónde está posicionado el micrófono. Lo mejor que puedes hacer ahí es cambiar la posición de los altavoces si puedes, alzarlos más o llevarlos más hacia adelante para que el micrófono no capte la señal de los altavoces. Y también no apuntar el micrófono hacia los altavoces. Apuntar el micrófono alejado de los altavoces. Ejemplo, si tienes un micrófono enfrente del coro y tienes los altavoces cerca del coro también, ahí vas a tener problemas. Porque el micrófono va a captar el sonido del altavoz y generar ese feedback. Entonces, si puedes cambiar la posición del altavoz, es lo mejor que puedes hacer. O llevar el altavoz más adelante para que el micrófono no esté apuntado hacia el altavoz. O alzar el altavoz para que el micrófono no pueda captar el volumen o el sonido del altavoz. ¿Qué tipo de cápsula ayuda cuando el orador se aleja mucho del micrófono? Una buena cápsula es el KSM-8, que es una cápsula relativamente nueva de Shure, salió hace como dos años. Y es una cápsula que tiene dos diaframas que elimina el efecto de proximidad. Significa que cuando se aleja el micrófono, claro, va a bajar el volumen, pero no va a perder tanto el cuerpo, el sonido de la voz. Entonces, se puede alzar el volumen un poquito y va a sonar similar a como si tuviera el micrófono cerca. Entonces, el KSM-8 es muy buen micrófono, muy buena cápsula para si es que el orador se aleja mucho del micrófono. Pues muy bien, hemos llegado entonces al final de la hora. Hay todavía algunas preguntas aquí que faltan contestar, pero se las voy a contestar por email. Les agradezco muchísimo su atención hoy día. Espero que les haya sido útil este webinario. Como siempre, este webinario se está grabando y se va a publicar en nuestra página de YouTube. Y entonces, espero que tengan un muy buen fin de semana, que tengan un muy buen viernes. Y nos vemos el próximo webinario, cada viernes a las 10 de la mañana, hora de Miami. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.